Hola, soy Sonic, un erizo azul cuyos poderes son realmente inimaginables y he sobrevivido más de 300 días en este mundo apocalíptico. Sonic.exe cada vez se hace más fuerte y ahora cuenta con el poder de las esmeraldas del caos, así que habré de reunir toda la fuerza y todos los compañeros que pueda para intentar hacerle frente. El hecho de enfrentarme a este creepypasta probablemente desvele en mí una oscuridad que jamás antes había conocido, así que también tendré que lidiar con ella si quiero acabar con esto. Actualmente somos 3.540.000 suscriptores, sabéis que cada 50.000 nuevos suscriptores se publica automáticamente un nuevo 100 días, sea de lo que sea, aquí en Minecraft Hardcore. Así que no sé a qué estáis esperando para dejar vuestro like, suscribiros al canal, activar la campanita y además poner en los comentarios a qué otras cosas os gustaría que sobreviviera 100 días. Por último quiero deciros que hoy es mi cumpleaños y mi regalo para vosotros en este día tan especial y señalado es este fantástico vídeo donde vamos a ver una completa locura. Muchas gracias a todos por acompañarme un año más en todos los vídeos y en todo lo que hago en mi canal y lo celebraremos mañana en el directo de Mundo León. Dicho esto os pido que me acompañéis en esta fantástica aventura, nuevos personajes, nuevos poderes y nuevas cosas están por pasar. Acompañadme a sobrevivir 400 días en Sonic la película en Minecraft Hardcore. Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. ¿Qué? ¡Dios! ¡He liberado demasiada energía transformándome en el Supersonic y ahora logré destruir la base de Eggman pero ¿Ahora dónde diablos estoy? ¿Qué es todo esto? ¿Esto es tierra llena de sangre con una especie de partícula muy extraña y sangre? Se está como contaminando la tierra Dios, esto Seguro que sobra de Sonic.exe Seguro que está teniendo algo que ver en toda la contaminación De esta tierra, seguro que Estoy bastante cansado De todo aquello que pasó Con Mephils, con el Supersonic Y con Espio, que en paz descanse Y Shadow, no sé dónde diablo se debió meter Debió escapar de la base de Eggman O a saber si puede estar por aquí A ver, voy a echar un ojo aquí Todo lleno de sangre, Dios, que completa locura Que completa barbaridad Sangre y sangre Y todo en medio del mar, con una tierra ensangrentada Esto no me gusta nada Además, las esmeraldas, no las tengo A ver, por suerte creo que puedo canalizar El poder suficiente para transformarme de nuevo Si lo necesitara, pero primero Tengo que descansar aún y tendré que volver a encontrar Las esmeraldas, si caen en manos de Sonic.exe Si que serían realmente peligrosas Vale, voy a ver qué diablos hay por aquí Porque, ¿qué es eso? Hay como unos Unos zorros, voy a acercarme A investigarlos ¿Qué diablos que son todos esos Esos monstruos? Esos bichos ¿Qué diablos son esos zorros? Y escucho algo Escucho ¿Qué? ¿Quién diablos es ese? ¿Hola? Espera, ¿necesitas ayuda? Eh, ayuda así, por favor Vale, vale Yo te ayudo, yo te ayudo Vale, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Son demasiadas Maldita sea Vale, vamos, vamos, aguanta ¡Hola! ¡De energía! ¡Chau! Vamos, vamos, adiós Sí que son muchos, sí que son muchos ¡Vamos! Madre mía, qué poder ¿Qué poder? ¿Qué diablos ha montado aquí? ¡Hola! Ahora te explico, ahora te explico ¡Energía! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Sí, explosión! ¡Chau! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el camino, eso es el camino! ¡No! Me están dejando prácticamente cargar mis ondas ¡Maldita sea! ¡Chau! Ahí está la explosión ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sigue así, sigue así Estoy contigo, estoy contigo ¡Vale, vale, vale! ¡No me dejan cargar mis poderes! ¡Maldita sea! ¡Malditos zorros! ¡Malditos monstruos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Preparaos! ¡Para el máximo poder! ¡Chau! ¡Vale! ¡Dios! ¡Cuánta energía! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedo con todos ellos! ¡Puedo con todos ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Malditos morid! ¡Y bola! ¡Aguanta, amigo! ¡De energía! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Me he hecho, me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho! ¡Voy a tener que preparar un ataque mucho más fuerte! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Echo! ¡Preparados para ¡Caer! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya casi están! ¡Ya casi están! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así está, así está! ¡Ya! ¡Vale! ¡He hecho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? Menos mal que me has ayudado. Mi nombre es Silver. Hola, Silver. Tú debes de ser Sonic, ¿verdad? Sí, me conoces. ¿Sabes quién soy? No te conozco, pero sé quién eres. Me han hablado mucho de ti. Dios, Silver, tienes un poder increíble. Incluso estás flotando ahora mismo en el aire. Espera, Silver, justo detrás de nosotros. Quedan un par rezagados. ¡Ya! ¡Vamos juntos! Vamos a acabar con ellos. Silver, ¿qué diablos está pasando aquí? ¿Por qué está todo el terreno? O sea... Esto es por culpa de Sonic.exe. Y aún hay más por ahí. ¿Qué diablos está pasando? Sí, Sonic.exe, pero... ¿Cómo lo ha hecho? Está corrompiendo todo este lugar. ¿Qué está haciendo? Yo fui a buscarle a una base de Eggman, pero ahí no estaba. Ahí encontré otra de sus creaciones, que también podía ser bastante peligrosa, pero logré acabar con él. Se llevaba a Mephils. Con el poder de las esmeraldas, o no sé realmente cómo ha conseguido tanto poder, pero... Está destruyendo todo este mundo. Tenemos que evitar que encuentren las esmeraldas, Silver. Yo las tenía y me pude transformar en Super Sonic gracias a ellas, pero... Ahora, aunque tengo su poder, no las tengo. Y si él las logra llegar a dominar, estaremos perdidos. Entiendo. Realmente esto es muy serio. Pero yo creo que puedes aumentar incluso más tu poder. ¿Estás seguro? A ver, tú la verdad es que tienes un poder psíquico increíble. Vale, ¿crees que podrías ayudarme a controlar mejor mi fuerza? Y además te enseñaré varias técnicas que nos ayudarán a ti y al mundo. Vale, genial, Silver. ¿Y dónde vamos? Porque este terreno de Sonic.exe, que está totalmente contaminado, no parece un buen lugar para entrenar. Podríamos llegar a corrompernos o algo por el estilo, ¿no crees? La verdad es que no es mejor ir... Esta aldea sigue intocada. Esta aldea sigue perfecta. Vale. Tenemos que aprovecharla, vale. Se esclarece el sol y veo la luz del día. Dios, esas tierras son realmente horribles. Vale, pues Silver, entonces, ayúdame a mejorar, ayúdame a entrenar y ayúdame a ser el Sonic capaz de destrozar al .exe. Los siguientes días, Silver se dedicó a entrenarme, a enseñarme todo su potencial y cómo podía yo liberarlo de la misma forma. Lo cual me llevó a aprender nuevos ataques realmente poderosos que me iban a servir para acabar con Sonic.exe lo antes posible. ¡Vamos allá! ¡Disco Destructor! ¡Ya! Con este nuevo poder seguro que voy a enfrentarme a Sonic.exe y hacerle bastante... ¿Sonic? ¿Silver? Veo que has aprendido bastante bien ese nuevo ataque. Sí, la verdad es que lo que me has enseñado me ha venido muy bien y me noto bastante más fuerte. Me noto capaz, cada vez más capaz al menos, de enfrentarme a Sonic.exe. Es normal, te he entrenado yo, pero ahora nuestros caminos se tienen que separar. ¿Qué? ¿Por qué, Silver? ¿Te vas? No, el que se va eres tú. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me estás echando? No, a ver, te explico. Tienes que irte a la orilla del mar y te estará esperando a alguien que te ayudará. ¿En serio? ¿Por qué hay que derrotar al discípulo de Sonic.exe? Entiendo. Vale. Si aquí hay alguien, un amigo tuyo en la orilla del mar, el cual me ayudará y comenzará otra parte de un entrenamiento para acabar con Sonic.exe con su discípulo. ¿Cómo tiene un discípulo? Tiene un discípulo. Me lo acaban de decir y me he quedado flipando, la verdad. Qué mal suena eso. En fin, ya veré qué diablos es todo eso. Muchas gracias por todo el entrenamiento y por toda la sabiduría que me has dado, Silver. Ha sido un total placer entrenar contigo y aprender de alguien tan poderoso como tú. El placer es mío. Por favor, devuelve la paz a este mundo. Lo haré. Me encargaré personalmente de ello. Recuperaré las esmeraldas, lograré la máxima transformación posible y acabaré con Sonic.exe. ¡Adiós, Silver! ¡Adiós! Vale, justamente aquí en la orilla... ¿Quién diablos es ese? ¿Es ese el compañero de Silver? ¡Hola! ¡Hola, soy Sonic! Tío, llevamos mucho tiempo esperándote, tío. Me han salido telarañas en el culo y todo de tanto esperar, tío. Vale, vale. Hola, soy Sonic. Me presento. ¿Tú quién eres? Hola, tío. Me llamo Jet. Silver me dijo que ibas a venir, pero no me había dicho que vas a tardar media vida, tío. ¿Pero qué media vida? ¿Si he tardado nada? En fin, en fin. Bueno, Jet, tú, por lo que veo, se te da muy bien el vuelo, ¿no? Pareces una especie de halcón. Claro, tío. Yo soy un halcón, tío. Es que no lo ves, tío. Sí, 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 claro que lo veo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a acercar a donde está ese discípulo de Sonic.exe para acabar con él? ¿Me vas a entrenar por los aires? ¿O cómo va la cosa? ¡Qué va, tío! Vas a transformarte en Super Sonic, tío. Y vamos a aprender. Y vas a aprender a volar, tío. ¿Qué dices, tío? ¿Voy a transformar en Super Sonic, tío? Claro, tío. Transformarte en Super Sonic, tío. Vale, pues contempla mi fuerza. Quédate quieto y prepárate para ver la fuerza de el Super Sonic. Ya está, Jet. ¡Madre mía, tío! Increíble, tío. Eres increíble, tío. Amarillito, tío. El máximo poder que habrás visto en mucho tiempo, imagino. El poder del Super Sonic. ¿Qué te parece? Nunca había visto un poder tan grande, tío. Es hora de que aprendas a volar, tío. ¿A volar, tío? Pues adelante. Donde tú digas, yo te sigo, tío. ¡Ah, ya sabes volar, tío! Bueno, no pasa nada, tío. Te enseñaré otras técnicas, tío. No pasa nada. Podemos perfeccionar el vuelo y, bueno, todas las ondas de poder que tengo. Que esta es la nueva que me enseñó Silver. ¡El disco destructor! ¡El disco destructor, tío! Eso es lo que va a decir. Yo te puedo enseñar otra, tío. ¿Puedes enseñar más cosas? Claro, tío. Te voy a enseñar otra técnica, tío. Con esto Sonic.exe sí que estará perdido. Pues adelante, Jet. Ve donde tengas que ir. Yo me encargo de seguirte. Muy bien, tío. ¡Vamos allá, Jet! ¡Vamos a acabar con todo esto! Los siguientes días, Jet se dedicó a entrenarme a mí y a todo mi vuelo para poder usarlo así en combate contra Sonic.exe y todos los discípulos que pudiera traernos hasta que finalmente un día descubrimos algo. ¡Buah! Este entrenamiento es increíble, Jet. Estoy mejorando bastante. ¿Qué haces, Jet? ¿Por qué paras aquí? ¿Qué sucede? ¡Hemos llegado, tío! ¿Hemos llegado a dónde? ¿Aquí qué entrenamiento podemos hacer en estas montañas? ¿Entrenamiento, tío? Aquí no va a haber ningún entrenamiento, tío. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque ya has entrenado, tío. Ahora es hora de descansar, tío. Vale, pero... Vale, vale. Pues descansemos. Pero ¿por qué has decidido parar aquí entonces? No entiendo. Ya lo harás, tío. No te preocupes, tío. ¡Tienes el aura oscura, tío! ¿Qué dices así de la nada? A ver si... Bueno, en verdad sí que es cierto que... Quítate el super. Quítate el super, tío. Mi aura es como más verdosa. No sé por qué. ¿Como que vuelva a mi forma base? Claro, tío. Vuelve a tu estado normal, tío. Vale, está bien. Allá voy. Quítate el super sal, tío. ¿Qué diablos es esto? Jet, ¿por qué mi... ¡Lo ves, tío! ¿Por qué mi aura... ¿Por qué ahora mi aura es de este color más... más oscuro? ¿Qué diablos si... si yo no he hecho nada? No lo sé, tío. A lo mejor es por el Supersonic, tío. El Supersonic... No, o sea, es como un aura más oscura y... ¿Por qué se está corrompiendo mi aura? ¿Por qué se está corrompiendo mi fuerza, Jet? ¿Tienes idea de algo? Pues la verdad... No tengo ni idea, tío. Puede que sea porque al... al estar con el Supersonic sin las gemas, tío... Puede que esté jodiéndote el alma, tío. Puede ser, no lo sé. Es algo que... Es algo que voy a tener que investigar. No pasa nada. Muchas gracias por... por tu entrenamiento, Jet. Prefiero quedarme ahora solo en las montañas. Seguiré entrenando mis poderes y además es que siguen siendo... Han variado su color. Es como que ahora mis poderes son oscuros. En fin, Jet. Voy a quedarme en las montañas entrenando para no hacer daño a nadie y trataré de investigar por qué mi aura es de este color. Está bien, tío. Pero ten mucho cuidado, tío. Sí, desde luego lo tendré. Muchas gracias por tu entrenamiento, Jet. He mejorado mucho en el vuelo y soy mucho más rápido transformado. Claro, tío. Yo soy un gran velocista volando, tío. El mejor entrenador del mundo, tío. Para volar, tío. Y te lo agradezco, Jet. Voy a dedicarme a entrenar y a averiguar por qué diablos mi aura ahora es oscura. Muy bien, tío. Muy buena suerte, tío. Adiós, Jet. Muchas gracias. Los siguientes días me dediqué a entrenar en las montañas apartado de absolutamente todo el mundo. para no causar daño. Acabé tratando de investigar por qué mi aura ahora se había muerto tan oscura. Y tras bastantes días de dura y larga investigación acabé descubriendo que el odio que le tenía a Sonic.exe estaba corrompiéndome y nublando mi mente. Las esmeraldas y su energía que ya había absorbido previamente ahora se estaban corrompiendo poco a poco y me estaban otorgando un poder nuevo, un poder diferente, pero que si llegaba a controlarme serviría para acabar con Sonic.exe. Ay, maldita sea. No sé por qué, diablos. Mi poder oscuro sigue aumentando. Es cierto que odio a Sonic.exe, pero hasta tal punto de perder mi identidad, hasta tal punto de dejarme guiar por la oscuridad, no lo sé. Ayuda. ¿Qué es eso? Es esa casa, es esa casa. Voy, 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 voy. Aguanta, aguanta. Aquí estoy. ¿Qué ha pasado? Hola, hola. Es horrible. Tranquila, no me peguen, no me peguen. Tranquila, tranquila. No voy a hacerte nada. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Y la casa? ¿Esta era tu casa? Era mi casa. Ha venido un hombre horrible. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué apariencia tenía? ¿Lo sabes? Le llaman el discípulo de Sonic.exe. ¿El discípulo? Así que está haciendo cosas malas ese discípulo. ¿Y tú cómo te llamas, pequeña? Me llamo Krim. ¿Y tú? Sonic. Yo soy Sonic. Soy, soy el erizo que te va a salvarte, lo prometo. De ese maldito... Es que me hierve la sangre. ¿Cómo a una pobre niña le ha podido destruir la casa de esa manera? Así, tranquila, 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 tranquila. Escúchame, tu casa por suerte aún sigue en pie. Aún tienes... Esta zona de aquí la tienes intacta. Entra conmigo. Voy a prepararte algo para que podamos quedarnos a descansar un par de días y así me vas contando todo lo que sabes sobre ese discípulo y sobre Sonic.exe. No podemos permitir que sigan sembrando el caos por el mundo. Los siguientes días me dediqué a reconstruir un poco la casa de Krim para que pudiera estar más a gusto y me contó todo lo que sabía. Resulta que el discípulo de Sonic.exe tenía una apariencia tan bien como de erizo pero con un color más verdoso, algo nunca antes visto y se estaba dedicando a acabar con toda la vida que encontraba en la faz de la tierra. Por suerte, logré examinar un par de pistas sobre él y me dispuse a encontrarlo. Bueno, Krim, ha llegado mi momento. Tengo que ir a buscar directamente a ese discípulo de Sonic.exe y tendré que acabar con él. Espero que te puedas cuidar por ti sola, tu casa está bastante mejor y bueno, espero de verdad que puedas valerte por ti misma y que no necesites ayuda nunca más. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Sonic, de verdad. Si no hubiera sido por tu ayuda, no sé qué hubiera sido de mí. Tranquila, ahora estás bien y estás a salvo, así que voy a ir directamente a seguir todas las vistas que me has dado sobre ese discípulo de Sonic.exe y si soy capaz de encontrarle, ponerle fin antes de que siga haciendo todas esas cosas malas. Cuídate mucho, Krim, espero volver a verte. Tú también, cuídate y ten muchísimo cuidado, por favor. Desde luego, cuenta con ello. Adiós, Krim, que vaya muy bien. Vale, ahora lo que debería hacer es ir directo. Sonic, ¿qué pasa, Krim? Krim, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Krim? ¿Quién es ese? Oye, tú, atrás, atrás, atrás. No, 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 es tan rápido. Otrás, atrás. Devuélveme a Krim, yo. ¿Dónde se ha metido? Ahí está. Vale, tengo que intentar, no, 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 Los siguientes días los dediqué a liberar todo el poder que podía para lograr localizar a ese maldito discípulo que se había llevado a Krim y a pesar de que la búsqueda fue bastante larga, no logré encontrarle, pero sí encontré a alguien, un viejo amigo que me iba a poder ayudar. Ay, madre mía, has realmente cansado esto. No sé dónde diablos puede... ¿Nuckles? ¿Nuckles? ¡Hombre, Sonic! ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué, qué, qué diablos? Mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pusiste a salvo? Veo que te has curado bastante bien las heridas que te dejó... ¡Uh, increíble, eh! Que estoy facherito, eh! Sí, sí, la verdad es que te veo bastante bien, ¿Nuckles? Pero, ¿qué diablos haces aquí en este poblado de arena? Yo ando buscando al discípulo de Sonic.exe, no sé si lo habrás visto, es como un erizo verde secuestró a Krim, una pobre conejita, y no sé, tengo que salvarla lo antes posible, ¡Uy, va! Vale, vale, eh, bueno, te comento, eh, veo que no lo sabes, yo soy el guardián de la, de la esmeralda, de la esmeralda maestra, ¿Cómo? ¿Esmeralda maestra? Sí, es la esmeralda, es cierto, Garralarga alguna vez me mencionó que había una esmeralda, cuéntame más, Knuckles, ¿y qué pasa con eso? No me digas que... A ver, esa esmeralda la está buscando el discípulo de Sonic.exe para entregársela, no puede ser, y te ha echado de Angel Island y no puedes protegerla, porque la esmeralda maestra está ahí, pero yo no sé llegar, Knuckles, tienes que ayudarme a llegar ahí, probablemente hay este Krim, hay este la esmeralda, tenemos que ir directamente ahí, Knuckles. ¿Krim? ¿Ha sido secuestrada? Sí, Krim, la conejito, ya lo sabes, es una niña apenas y ha sido secuestrada, no podemos permitir que esto siga pasando, la esmeralda maestra, el poder de las esmeraldas, todo, seguramente el discípulo esté buscándolo todo para dárselo a Sonic.exe, Knuckles, tenemos que ponerlos en marcha lo antes posible. Exacto, estaba esperando a que viniese alguien como tú y has llegado justo a tiempo, menos mal. Vale, perfecto, también podría, y espera, Amy y Tails, ¿cómo están? ¿Están bien? Tranquilos, ellos están bien, están haciendo otras cosas, ellos, la verdad es que la ha sentado bastante mal la misión en la que estuvieron, pero bueno. Sí, es normal, Tails acabó bastante mal de la pelea con Shadow y bueno, Amy realmente no estaba del todo mal, pero se dedicaba más a ser la curandera de nosotros, en fin, Knuckles tenemos que poner ya de ya rumbo directo a Angel Island. Los siguientes días Knuckles y yo nos dedicamos a recorrer desiertos, sabanas, paramos helados y todo lo que fuera necesario para llegar finalmente a Angel Island. Aunque no iba a ser del todo fácil ya que a pesar de haber cruzado incluso mares, Angel Island tenía una prueba final para todo aquel que quería abrir sus puertas. Ya estamos llegando, Sonic. Vale, al fin, la verdad es que ha sido un camino bastante largo y bastante duro, pero al fin estamos. Por cierto, Knuckles, ¿cuál es esa prueba que dices que han puesto el discípulo y Sonic.exe? A ver, la prueba es muy sencilla, hay que destruir la puerta. Yo como guardián podría entrar y salir cuando quería, pero me expulsaron de allí, entonces ya no hay modo de entrar. Vale, entonces tenemos, vale, entonces tenemos que acercarnos lo más cautelosamente posible, ¿no? Para que no nos perciban. Y Knuckles, cuidado, tienen esas tropas, parece que eran del discípulo de Sonic.exe, esa especie de... Lo son. Maldita sea, vale, pues entonces tendremos que acabar con ellos, ¿no? Sin usar poderes para no levantar sospechas aún. Eso por supuesto, a puñetazo limpio. Pues venga Knuckles, confío en tus puñetazos. Juntos vamos a acabar con todos estos que nos separan de la Esmeralda Maestra y de Angel Island y podremos recuperarla de una vez por todas. Vamos Knuckles, así juntos. Vale, son bastantes, son bastantes Knuckles, pero juntos confío en que podemos con ellos, así que vamos allá, sin utilizar poderes, sin levantar sospechas, liberemos a Angel Island. Los siguientes días, tanto Knuckles como yo nos dedicamos a luchar con todos aquellos que se nos acercaban para liberar y despejar el camino. Finalmente, cuando logramos derrotar a todos y cada uno de los zorros malvados de Sonic.exe, llegamos a la puerta que protegía a Angel Island y la Esmeralda Maestra y teníamos que destruirla. Knuckles, finalmente aquí estamos, frente a la puerta que protege a Angel Island, la puerta que protege la Esmeralda Maestra. Hay que decir que Sonic.exe y su discípulo se lo han montado muy bien, pero tenemos que tirarles abajo el chiringuito. Knuckles llega el momento de que unamos fuerzas, juntos, de que reunamos todo el poder que tengamos y derribemos esta puerta abajo. Hemos pasado muchos días investigándola y la única forma que tenemos es esa, usando nuestro máximo poder. Solo no pude hacerlo, pero seguro que con tu ayuda esta puerta caerá. Pues adelante, Knuckles, voy a concentrar toda mi energía, todo lo que pueda, vamos. Noto cómo va fluyendo, vale. Knuckles, escúchame, ¿estás listo? Juntos tenemos que hacer un ataque cocinado, así se hace. Vale, Knuckles, allá voy. Vamos. Juntos, a la de tres, destrocemos las puertas. Uno, dos, tres, ya. Dios. Knuckles. Lo hemos conseguido. Fíjate, ha traspasado la puerta, vale, vale, vale. Este es el camino, tenemos que seguir haciéndolo. Juntos, vale, de nuevo. Una nueva onda capaz de destruirlo todo, ¿vale? Allá voy. Está bien. Vamos. Vamos, Knuckles, a la de tres. Tú a la izquierda y yo a la derecha. Una, dos, tres. ¡Ya! Ese es el camino, Knuckles. Ese es el camino. Vale, ya va el ataque que aprendí con Jet. Y con Silver, disco destructor. ¡Ya! Vale. Interesante. Pula de energía, Knuckles, tenemos que tirar abajo todo esto juntos, ¿vale? Vale. Vamos, 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 vamos. Tiremos la puerta abajo. ¡No nos rindamos! ¡Ya! ¡Podemos hacerlo, Knuckles! ¡Sí! Los siguientes días estuvimos tratando de derribar la puerta hasta que me dio por liberar todo mi poder, cargar toda mi máxima energía y lleno de la furia y la ira que me había provocado todos los acontecimientos, acabé con la puerta de un solo golpe. Knuckles, la puerta finalmente, tras tanto duro y esfuerzo, está derribada. Ahí nos está esperando el discípulo de Sonic.exe, probablemente con Grimm y probablemente buscando hacer cosas malévolas y perversas con la Esmeralda Maestra. ¿Estás listo para ir a por él? Estoy listo. Mira qué belleza. Saliendo el sol, iluminando la isla. Ha llegado el momento, Knuckles. ¿Podré contar con tu fuerza? Lo siento, Sonic. No puedo ir contigo. Si voy contigo, literalmente me destrozarán. Entiendo. Realmente, estos poderes son diferentes. Y entiendo también que me estás confiando una gran responsabilidad al dejarme librar la Esmeralda Maestra, ya que es tu principal trabajo y tu principal misión. Lo entiendo perfectamente, Knuckles, así que prometo que no te defraudaré. Estoy total y completamente listo para con todo mi máximo poder demostrarle a ese discípulo quién manda. Voy a recuperar la Esmeralda Maestra, las Esmeraldas y Angel Island. Por ti, Knuckles, y por el mundo que está en caos. Sé que lo harás, amigo. Sé que lo harás. ¡Voy! Aquí estoy listo y dispuesto para acabar con lo que sea, con el discípulo o quien sea. Ahí estás. Por fin nos vemos las caras, mano a mano. Dime tu verdadero nombre. Dímelo ya, maldita rata. Hola, joven erizo. Aún queda mucho para eso. De momento no eres digno ni siquiera de dirigirme la palabra. ¿Qué dices, maldito? ¿Sólo eres un discípulo que se ha vendido a Sonic.exe? Solo eres solo eres una rata más y voy a tener que acabar contigo aquí y ahora. ¿De verdad crees que yo me he vendido a él? No, él fue el único que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Y antes de enfrentarte a mí, te vas a enfrentar al discípulo del discípulo. ¿Tienes tú también un discípulo? Entonces debes ser ridículamente débil, ¿no? ¿Qué te hace pensar que yo soy débil por ser un discípulo? ¿Dónde está tu discípulo? A ver, que yo lo vea. Voy a acabar... ¿Es este que intenta subir por aquí? ¿Este especie de... de conejo muerto? ¿Un .exe de verdad? ¿No te da vergüenza traficar así con las vidas de las personas? Voy a acabar. Voy a acabar con este discípulo, maldito, para poder enfrentarme a ti y acabar luego posteriormente con Sonic.exe. Vas a devolver esa esmeralda maestra, lo sabes. ¡Bola de energía! ¡Chao! Vamos, ven aquí, maldito discípulo. ¡No eres nada para mí, disco... destructor... ¡Ya! Ahí está. El discípulo del discípulo ha caído. ¡A las esmeraldas! Están todas aquí, no me había dado cuenta. Ahora es tu turno, maldito orizo verde. ¿Unas últimas palabras? ¿No te sonaba de algo mi discípulo? ¿Tu discípulo? ¿No querría decir discípulo? ¿Cómo que es? No. ¿No te sonaba de algo? No, tú la... ¿La cara de Krim? No. La... la... la matasteis y la transformasteis en esa bestia. Exacto. Es... ¿Cómo? Dark... y... ¿Cómo podéis ser...? Y tú la... algo. No, no. ¿Cómo podéis ser tan psicópatas? ¿Cómo podéis ser tan ruines? ¡No! ¡Le rabia la furia a la vida! Ahora... Ahora... Con este poder tengo que controlarlo y tengo que demostrar de lo que soy capaz. Prepárate, maldito discípulo. Has matado a Krim, has robado la esmeralda maestra y las esmeraldas y vas a pagar por ello. Ha llegado el momento. Maldito discípulo. Yo que te despidas de la vida. Ven aquí si tienes lo que hay que tener. ¿Por qué no vienes tú mejor? Ah, no, que no puedes porque estoy en la esmeralda maestra. ¡Te sacaré de ella golpes! ¡Vamos! ¡Libera tu poder! ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo de mi poder oscuro? No tengo ningún miedo. ¡Pola oscura! ¡Ven a Krimandito! ¡Acaso la esmeralda! ¿Pero qué? Voy a acabar contigo cueste lo que cueste. Por lo que le has hecho a Krim, por lo que estás intentando hacer, vendiéndote a Sonic.exe. ¿Cómo puedes ser tan desgraciado? ¿Cómo puedes serlo? No soy... ningún vendido. Él fue el único que me tendió la mano. ¡Disco oscuro! ¡Acaso! 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 Voy a acabar golpeando. Ahora me toca. ¡No! Buen golpe, pero no es lo suficientemente fuerte para tumbarme. ¡Disco oscuro! Has estado rápido. Eres muy pedecible. Pero yo no soy gas. Mi poder oscuro puede contigo y con cualquiera que se cruce en mi camino. Y te lo voy a demostrar. ¡Disco... ¡Oscuro! Más rápido. Han llegado tu momento por todo el mal que has causado en Krim y en toda la gente del mundo. Surgiendo a Sonic.exe no vas a seguir, no vas a pasar de aquí. ¡No lo pienso permitir! Tú sí que no vas a salir de este lugar. Voy a recuperar las esmeraldas. ¡Voy a recuperar las esmeraldas! Eres muy fuerte, maldito. ¡No soy más aún! ¡Bola oscura, choooo! ¡Dios! ¡No, las bolas! ¡No, no, no, no! ¡Yo las pararé! ¿Te gusta mi correr? Eres muy fuerte, la verdad. Tengo que admitirlo. ¡Pero solo es poder de Nexe! ¡Ese poder no vale nada! ¡No es un poder puro como el de las esmeraldas! ¡Es un poder que no te sirve de nada! ¡Maldito monstruo! Voy a acabar contigo. ¿No sirve? De momento estoy derrotándote. ¿Sí? ¿Cómo que no sirve para nada? ¿Y por qué te estoy golpeando todo el rato? ¡Ya! ¿Cuánto golpe? ¡Disco oscuro! ¡Ya! ¡Ven aquí, maldito! ¡Cobarde, no huyas! ¡Ya! ¡No voy a oír nunca! ¡Eso nunca! ¡Maldito, está rápido! ¡Es muy rápido! ¡Pero yo también lo soco! ¡Ya ha llegado tu momento de... ¡Caravar! ¡Ha llegado el momento de que te despidas! ¡Y quiero que le lleves un mensaje muy claro! ¡A tu señor! ¡A Sonic.exe! ¡Cuando lo veas en el otro lado! ¡En el inframundo! ¡Llegale un mensaje muy claro! ¡A esa bestia! ¡Muchas palabras! ¡Pero vamos! ¡El mensaje es claro! ¡Voy a por ti! ¡No me afecto en nada! ¡Con el máximo poder oscuro! ¡No puede ser! ¡Voy a por ti, Sonic.exe! ¡Da igual los discípulos que traigas! ¡Todos caerán! ¡Un tenito! ¡Lo he logrado! ¡Ahora tengo que poner la esmeralda maestra a salvo! ¡Y las esmeraldas que están todas aquí! ¡Antes de que les pase algo malo! Los siguientes días me dediqué a pasarlos junto a la esmeralda maestra y todas las esmeraldas del caos para perder toda la oscuridad de mi interior y que volviera a restablecerse el orden natural de las cosas y de mi poder. Hasta que finalmente mi alma se purificó y obtuve un nuevo increíble poder que dedicaré a entrenar próximamente. Ah, bueno. Este poder la verdad es que es increíble. Estar aquí junto a la esmeralda maestra y a las esmeraldas del caos es una locura. Tengo que ir a avisar a Nakels de que lo he conseguido, de que he salvado esto y por supuesto preparar un dignísimo entierro para Grimm, que es lo que se merece. Ahora sí que sí, voy a emprender mi camino en búsqueda de tisonic.exe. Prepárate, porque con este nuevo poder aún tengo que aprender a controlarlo, desatarlo y transformarme. Pero voy a ir directamente por ti. No te van a quedar lugares ni rincones en los que esconderte. Prepárate, porque pienso acabar contigo. Y así fue como sobreviví 400 días en Sonic la película en Minecraft. Recordad que si queréis más vídeos de este estilo tenéis que dejar un like y suscribiros al canal. Y poner en los comentarios qué os gustaría que pasara en el próximo 100 días, tanto de Sonic como de cualquier otra cosa. Muchas gracias a todos por acompañarme y preparaos porque se viene lo épico la próxima semana. Adiós. Adiós.